para una pequeña explicación aquí pero yo aprendido muchas cosas entiendes uno no puede generalizar yo no me refería a todas las mujeres yo me refería a una historia personal aquí pero a la mujer seria decente y trabajadora que se haya sentido yo no me refería a ese tipo de dama respeto respetable que se merece un respeto obligatoriamente a esa madre a esa prima amiga colega compañera de lo que sea no jamás pues me refería a cierto tipo de mujer pero es cierto al final todas son mujeres todas merecen un respeto seguimos seguimos este vuelvo y repito nunca está de más pedir disculpas eso es de hombre yo tengo yo sé muy bien donde yo estoy parado y contra es verdad en los últimos años siempre dentro de esta sociedad machista que nos rodea la mujer la ha pasado bien difícil y la tiene pesa este y a lo mejor pues esa mujer fuerte luchadora guerrera seria responsable que se pudo ofender por mis comentarios pues a ese tipo de mujer me disculpa otra cosa anita yo te amo yo te adoro mami no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo yo le doy like a la foto tuya a las nalgas tuyas yo te doy mil like por fotos si le pudiera darle con la boca le doy play con la boca a esas nalgas tan lindas dios las bendiga yo bendiga todas las nalgas hay mujeres que lamentablemente usan sus redes sociales para prostituirse porque las redes sociales ya son como entiende y a veces exigen cierto respeto de los hombres que por la mujer que usted sea si usted no se comporta como una tú no te lo mereces pero repito si alguna mujer seria respetable se sintió identificada o algo discúlpenme este yo no me refería a eso me encantan las nalgas de las mujeres doy like con cojones y anita vuelvo y te digo te doy yo te yo soy el más like que te da mami me dolió que me dieras un falo oíste mami sabes lo que te digo te fuiste a downtown conmigo mami anita y en verdad nadie puede estar cogiendo así con uno me voy a referir a los fanáticos porque ustedes saben como yo soy más genuino de ahí no se puede yo lo hice porque entendí que pues pudo una que otra haberse sentido ofendida pero nada yo voy a seguir siendo el tipo directo que yo soy el hijo de la gran puta que yo soy y no es que entiende y nada los quiero con cojones ustedes saben los favoritos dos viene por ahí y aquí vamos a seguir tripeando y un beso en las nalgas para todas esas mujeres de parte de papi arca mua